Feliz año nuevo 2023, esperemos se le hayan pasado de lo mejor, primer vídeo ya de este año estamos muy contentos porque ya llegamos a los mil suscriptores que era nuestra primera meta muchas gracias a todos por su apoyo porque la verdad sin ustedes esto no sería posible ya se cumplió la primera meta de este año y vamos por más así que apóyenos, sigan viendo nuestros vídeos que este año se vienen cosas buenas y aquí nos acompaña Quique, ahí anda Juan Quique a mí viene nuestra sobrina Jenny y mi suegro ya, ya se volvió a integrar aquí al equipo gracias amigos, pues venimos un rato aquí a las mojarras a ver qué tal nos va así que vamos a darle un rato a ver qué sale, ahí les vamos a estar mostrando muchas gracias por su apoyo, en verdad se los agradecemos mucho, a darle banda ahí está amigos, ya la primera que sale buen guapote ahí está amigos, ya la primera ahí de Quique vamos por más vamos a seguirle dando vamos por más ahora les quiero mostrar, miren, ahí tenemos la carnada ahí tenemos carnada puro camaroncito vivo chica, ahí está ahí está la segunda amigos está buena, una casta rica está buena vamos a seguirle Jenny, qué onda, nada todavía, no he picado ahorita me picaron, pero no se trabó vamos a seguirle ¿quién es esta camisa? vamos a darle Quique, ¿cómo vas? peleando con las ramas, pero todo bien a seguirle mamacita, no te vayas a caer mira está muy buena esa agua se va saliendo a agarrar y quizás nada más ya trabó a ver, acércala aquí ahí está está muy buena también ya ahí salió ahí salió ahí salió esta flota otra que cae una casta rica muy bonita si quieren caer otra muy bonita allá en vivo y en calor allá salió otra ahí van saliendo poco a poco esta está muy chiquita muéstralo para acá para que vean para que vean la flota que si pescas ahí está bonita también, pero esta la vamos a liberar vamos a seguirle ahí está amigos, mira chula de guapote que salió ahorita ahí está ahí está está hermosa ya no dio tiempo a grabar cuando salió pero aquí está fuera ya chulada eh muy bonita a ver si quiere caer la hermana de esta ahorita vamos a dar otro tiro a ver si tiene que brinco a ver si tiene que brinco a ver si tiene que brinco a ver si quiere a ver si tiene que brinco ya a ver si tiene que brinco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, otro bagrito, mira ¡Ja! Están grandes, ¿no? Y aquí nos abandonan ¡Vagre! Es que no hay bagres en Veracruz Tengo que venir por ellos al canto ¡Suscríbete! Ahora también hay mucho bagre, loco Ahí está, amigo, otra más No, acá está rica Ha estado bastante lento el pique, pero ahorita ya se está activando A ver si ya Venimos a otro punto, a ver si ya quiere mejorar Ahí está, más o menos Dale, vamos a seguir ¿De cuál es? Acá está rica Oh, está buena esa A ver Está buena, ¿eh? Agarra tu lugar, mija Vamos a ver, que anda robando lugares ¡Ja, ja, ja! Dale, ahí seguimos Ya cambiamos de punto ahorita Y acá tenemos la nevera llena, amigos Vamos a ver qué tal Qué tal nos va aquí en este En este nuevo punto No, te ganas No, te ganas Sí, te ganas Ya viste Están muy buenas ¿Quién la agarró? Yo Está buena, ya Muy buen guapote Una más Otra Ah, las están buenas, eh Doblete Está muy buena Se activó el pique Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una más Mira, ¿cuál, camarón? Ah, está buena Ah, está buena esa Está rica, ¿tien? Sí A ver Ah, está buenísima Muy buena Sí, pero aquí está Está buena, creo que está Está buena Es cuando le agarraste el guapote, viejo Ahí tíralo Así las va a expande Buena Ah, está buena esa también Ya empezaron a salir Ya llegó el Llegamos al punto bueno Oh, está bueno, eh ¿Robada, no? No Ahí está, Jenny Uh, se te chifó Mira, Jenny Ya se chifó adentro Está muy chiquita, la vamos a saltar Ahí está Ahí está, liberación Tienes una para el agua también Ahí es en tu pie Ahí está Otra muy buena que sale, ¿eh? ¿Esa qué es? Ahí está, acá está rica Ahora está muy bonita, ¿eh? Ahí está Ahí está, acá está rica Uh, vamos a seguir Otra Oh, está buena Tengo la otra en la mano Ahí bájala No 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 Se caía No Se caía Tú suéltala, no hay problema Caiga adentro de la lancha Uh, está buena No, está chica, va Ah, está chica Mira, fíjate con esto lo que voy a hacer Una más Una más Ahí está, Lila Sí Va a liberar, ¿eh? Sí Ahí está Bueno Buenas Esta esta buena Esta buena Casa Rica también Esta buena Sale Pero bueno Esta bien bonita Ahí esta amigos Una más Ya no dio tiempo Acércale Esta buena Esta La trago de los puros dientes A ver Esta buenisimo eso Muy buena Chula Chulo guapote I want to I want to I want to